Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy vamos a estar hablando de las nuevas sombras de Revolution, las Flawless Foil. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Estas sombritas yo las descubrí en Alemania, en supermercados, no, en perfumería Rossmann, si no me equivoco, también, sí, y en el DM creo que también tienen la marca. Y lo que me gusta de allá es que el stand está completo, o sea, por ejemplo, aquí en España, yo no sé por qué hoy, que solamente en esta ciudad, cada vez que tú vas a Primor, por ejemplo, tienen el stand, pero es el stand de siempre, tienen los productos como de siempre. Nunca puedes encontrar los productos que están online porque, no sé, nunca están, no los veo, no sé qué sucede, o es que no llegan, o es que cuando llegan las mujeres se los llevan y yo cada vez que voy ya la cosa ha pasado, no sé. Total, que yo nunca había visto estas sombritas allá, yo dije, bueno, vamos a llevárnoslas, a ver qué tal. Total, que no sabía que eran nuevas y vi que aquí en España acaban de aterrizar, las vi en Beauty Lala y las vi en Maquillalia. Así que no sé qué tiempo tienen allí, yo no he escuchado a nadie hablar de ellas, pero yo las agarré porque dije, bueno, esto hay que probarlo. Estas son, como ya les dije, las Flawless Foil. Esto se trata de unas sombras metálicas, y déjenme mostrarles la cajita para que vean. Son unas sombras metálicas y cada una viene con su propio primer en líquido. Mírenlo allí, que es súper chiquitito. Y este primer lo que va a hacer es a intensificar el brillo metalizado de la sombra. Esta sombra yo hice un swatch cuando les hice el haul. No estoy segura si el haul ya está arriba cuando ustedes vean esto. Es posible que no. Bueno, total, que señores, ese swatch, eso no fue fácil de quitar. Yo agarré, para quitarme todos los swatch de la mano, agarré lo que es este aceite para lo que es el bálsamo desmaquillante. Eso no se quitó así, como así tuve que darle y tal. Y bueno, las sombras por lo menos son bastante intensas y la verdad es que se mantienen bastante bien. Total, que lo que podemos hacer con el primer es, puedes aplicarte una gotita de este primer en el ojo, en el párpado, hasta que sientas que estás como un poco pegajoso y allí con una sombrita entonces, o una brochita, pues te aplicas tu sombra o lo que puedes hacer es agarrar una gotita y ponerla directamente sobre la sombra. Y esto lo que va a hacer es intensificar, como ya les dije, el acabado metalizado de la sombra. Y voy a empezar, señores, haciéndole swatch nuevamente de cada una de las sombras que yo tengo. Yo tengo seis, tres de las seis, que fueron las que encontré porque realmente las otras seis no las, no las otras seis no, las otras tres no las vi. Y esta, como pueden ver, es la tonalidad Rose Gold. Y vamos a hacer un swatch. Señores, estas sombras a mí me recuerdan a las sombras de Colourpop. Son como húmedas, aunque la marca la describe como unas sombras que van a tener un efecto de empolvado. Mírenla allí. Esta es la Rose Gold. Vamos a continuar con esta, que es como una rosadita como con dorado. No les sé. Ustedes saben que yo para describir los colores no soy como muy buena. Y esta se llama Rebound. Mírenla allí. Estas las podría extender muchísimo más. Y ya para finalizar, la otra que tenemos es esta verdecita que se llama Retreat. Esta la siento yo como un poco más seca, no la siento como tan húmeda como las otras. Bueno, miren allí el swatch. Este es el swatch de cada una, pero digamos que en seco. No es el swatch de cada una el húmedo. Ahora voy a ponerme una gotita, digamos que en la mano. Porque eso de ponerlo allí en el pan con la sombra como que no me cuadra mucho. Obviamente lo voy a hacer porque quiero probarlo. Pero me voy a poner, ya me puse una gotita, nada más, a ver qué tal si se intensifica. Y vamos a hacer el swatch justo al lado. Ok, miren allí el swatch. El más largo, ¿verdad? Este, el de este lado. Este es el swatch con la gotita. Yo realmente no veo que se intensifique. Yo lo veo prácticamente igual. No veo que se intensifique. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo con las otras sombras. Miren allí. Aquí sí veo que se... Bueno, señor, este es el swatch más malo de la historia. Pero bueno, aquí está el segundo swatch. Yo aquí sí veo que esta se intensifique un poco. Sí, sí. Y veo incluso que lo que es el shimmer se queda muchísimo más fijo en la piel. Y bueno, ya vamos a hacer el tercer swatch. En la más grande, en la verde. También veo que se intensifique un poco. Y que los pigmentos también se queden como más adheridos a la piel. Que swatch es más malo. Pero bueno, ahí están los swatches. Que realmente no son los mejores de la abuelita del mundo. Pero yo creo que se ven bastante claros. Así que nada. Ahora sí, vamos a acercar la cámara para empezar a hacernos el maquillaje. Y obviamente vamos a estar utilizando estos productos. Bien, entonces vamos a empezar a maquillarnos los ojos. Y yo voy a estar usando la paleta de Kathleen Light con Colourpop, la Dream Street. Y voy a estar utilizando esta sombrita que está aquí. Que creo que es la que se llama Twinkle. De la misma paleta vamos a estar usando esta sombrita que está aquí. Y según lo que veo aquí se llama Water Beer. Y como punto final le voy a estar dando un toquecito de este marrón. También a la u externa del ojo para intensificar. Pero es solo un toquecito. Ok, ahora sí. Vamos a utilizar las sombritas de Revolution. Y voy a estar utilizando esta verdecita que se llama Retreat. Y quiero ver si con la brocha... Quiero utilizar primero la brocha. A ver qué tal. A ver si se intensifica bastante. Déjenme acercar un poco la cámara para que ustedes vean. Porque quiero que realmente ustedes vean cómo se trabaja. Y voy a agarrar una brochita plana. Y vamos a agarrar un poco de producto. Allí está. Y vamos a aplicarnos a ver qué tal. Ah, miren. Bueno, ahí pueden ver cómo se ve. Que se ve bastante intenso. Pero ahora sí, vamos a ponerle la gótica. Una gótica mínima. Porque es que esto me da como miedito. Y vamos a ver qué tal si se intensifica un poco más. Bueno, la verdad es que yo la veo un poquitito más metálica. No mucho, ¿eh? Si no, un poquitito nada más. Ok. Allí pueden ver cómo es que está quedando el ojo. Y quiero que vean que apenas tiene un poco de caída. Sí la tiene, pero muy, muy poco. Son como tres puntitos básicamente que tengo allí. Entonces, bueno. Vamos a terminar el ojo. Voy a agarrar un poco. ¿Dónde está la paleta? Que se me pierde. Voy a agarrar un poco de las sombras que he puesto antes para unir lo que son las dos sombras. La metálica y la de polvo. Estoy utilizando esta. Y luego estaré utilizando esta nuevamente para unir todo esto. Bueno, y para continuar con los ojos voy a estar poniendo en la línea inferior de las pestañas esta sombrita que creo que se llama Mooney. Lo que pasa es que los nombres están aquí atrás, entonces eso para mí es un enredo. Ahora señores, quiero inventar un poco y voy a estar usando la otra sombrita de las de Revolution y quiero utilizar esta que se llama Ribbon. Y como para ponerme en el lágrima del ojo, entonces voy a ponerle una gotita también a ver qué tal queda. Espero no dañar el maquillaje. Bueno, allí quedó. Díganme ustedes qué les parece. No estoy muy muy segura, muy convencida, pero tampoco lo veo como tan mal. Así que nada, voy a seguir con el resto del rostro. Voy a poner colorete de máscara de pestañas y volvemos. Y bueno, este es el resultado final. Díganme qué les pareció. Vamos a acercar un poco más la cámara para que vean. Díganme qué les pareció. La verdad es que las sombras están bastante bien, pigmentan bastante bien. Realmente son unas sombras que se trabajan bastante fácil, que se adhieren bastante fácil, que no es como complicado. Y también me gusta porque no es una sombra, como que te hace como un desastre. Porque es que yo he trabajado o he tenido sombras como estas y a la hora de aplicártelas, cuando tú no eres muy experto, te haces un desastre. Y es, no solamente porque tú no tienes destreza utilizándolas, sino porque también las sombras no son buenas de trabajar, no se adhieren bien y son como desastrosas. Entonces, estas me gustan. Para ser la primera vez que las uso, de verdad, que estoy bastante contenta, bastante complacida. Este color me gusta muchísimo. El que me puse en el lagrimal. Y bueno, digamos que ahí medio me dañó el maquillaje. Pero bueno, experimentando es que uno sabe si la cosa funciona o no funciona. Así que ya ustedes están advertidos. No cometan el mismo error que yo. Pero, en general, me gustó. Tengo que decirles que aquí he visto que en Maquillalia y en Beauty Lala está un poco más caro de lo que yo lo compré en Alemania. Porque en Alemania estaban a casi 4 euros. Y aquí he visto que estaban a 5 o casi a 5 o creo que 5.99. Pero eso es que aquí en España está un poco más caro de lo que me costaron aquí en Alemania. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Si has probado alguna de estas sombras. ¿Qué te parece esta nueva fórmula de Make a Revolution? A mí me parece que está bastante bien. Los colores están bastante ponibles y bastante bonitos. Creo que son unas sombras que son perfectas para cuando vas a algún evento de noche o necesitas un maquillaje que dure. Pues creo que estas sombras son perfectas. Porque les digo, estas sombras duran y duran bastante. Y no se quitan así nada más. Así que nada, como ya les dije hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, que es lo que tiene que ser en el botoncito rojo. El que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.